Beljanic S.A.S. aquí tenemos un horno súper compacto, comercial, fácil de ubicar en cualquier espacio totalmente en acero inoxidable marca FUSCHEN para ser más exactos consta de su temporizador, que yo lo tengo encendido como pueden apreciar y su temporizador va de 150 a 450 Fahrenheit en otras palabras de 48 centígrados a 240 centígrados el temporizador va de 0 a 30 ahí se apagó lo enciendo, pongámoslo aquí lo coloco otra vez, en 5 minutos la bandeja inferior para los residuos y la calidad principal sale completamente como pueden apreciar muy fácil de utilizar lo pueden sacar colocarla donde lo vayan a colocar los productos mirámos lo que está en la rejilla 13 pulgadas y medio tiene esta medida de aquí para pizzas de 12 pulgadas y 3 pulgadas de alto o sea, unos 7.2 centímetros por eso les decía que pueden aparte de pizzas colocar sándwiches platos si quieren calentar rápidamente son medidas 45.7 de izquierda a derecha por 38 centímetros por 19 pueden apreciar una excelente productividad en un lugar muy pequeño que ustedes tengan lo pueden ubicar tiene sus respiradores a los lados estas patas que ven aquí es para que nada esté en los lados funciona a 110 voltios lo excelente de este equipo es que ustedes de acuerdo al producto que vayan a colocar lo gradúan con la temperatura y el tiempo así ustedes tienen un mejor control de los productos a cocinar y más rápido es el proceso en el cocinado la combinación del temporizador con el termostato totalmente en la serie inoxidable aproximadamente unos 10 kilos 9 kilos pesan esencial para tu negocio o cualquier idea que tengas pensada montar en comidas rápidas este es el producto esencial estaba buscando Bellanic SAS en Envigado, Colombia